Si a la banda de músicos de La Ceja, escuchen esta historia, estoy hablando de La Ceja Antioquia, se le enredó un viaje que tenía para representar al país en un evento internacional en Argentina. Una presunta estafadora, dicen los muchachos, se ganó su confianza y le robó 80 millones de pesos, dinero que tenían para comprar los pasajes, para la manutención de los músicos en ese país. Andrés Noreña, ¿qué va a pasar con los músicos? ¿Podrán viajar finalmente? ¿Hasta cuándo tienen plazo? Mabel, muy buenas tardes. Justamente esa suma que usted mencionó, 80 millones de pesos, es el dinero que les hace falta para poder viajar. Tienen plazo hasta mañana y ellos están aquí, la banda de Payuco, quien en señal de protesta por lo que les pasó, por esta presunta estafadora, pues que les robó este dinero, han decidido silenciar sus instrumentos musicales. Ellos iban a representar al país en un festival internacional de bandas de música tradicional en este país, allí en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y pues hasta ahora no han podido viajar porque les hace falta esta suma de dinero. Esta es la historia. Con todo empacado y arreglado para un viaje a Argentina, dejaron a los 27 integrantes de la banda musical Payuco, de la Ceja Antioquia, que representarían al país en el festival Villa Carlos Paz. Una millonaria estafa los tiene sin dinero, sin pasajes, y por ahora solo con la ilusión del viaje. Más o menos entre 70 y 80 millones de pesos, era la plata que le habíamos dado para tiquetes. La mujer de la foto es Mercy Isabel González, a quienes los integrantes de la banda señalan de la estafa, y está denunciada ante la fiscalía. Dicen los músicos que se ganó su confianza y según el coordinador de la banda se robó el dinero y desapareció del municipio. Ella estuvo aquí en nuestra sede, estuvo acá con nosotros contándonos todas las cosas que ella podía hacer por nosotros, que tenía muy buenos contactos con Ecopetrol, con Argos, con Avianca. Todo se quedó empacado, hasta los instrumentos que tocarían en Argentina están todavía guardados en sus cajones. Los bolsillos del grupo están en ceros y esperan la solidaridad del país. Las ilusiones están puestas, de verdad que es el sueño de 27 músicos, 27 familias, un pueblo. El domingo pasado la Ceja se movilizó y a través de una bandatón recolectaron 46 millones de pesos. Además de viajar, la banda espera que las autoridades den con el paradero de la mujer, que dicen se robó sus sueños de representar dignamente al país en un festival internacional de música. Recordemos entonces, hasta mañana tienen plazo estos 27 músicos para recolectar este dinero y cualquier alma solidaria que quiera brindarles ayuda, pues ellos están atentos de pronto a que alguien les colabore. Información desde el oriente de Antioquia, en el municipio de La Ceja. Andrés Noreña, Noticias Caracol. Noticias Caracol.